¿Qué tal amigos? Bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Fernanda Verley. Y yo soy Jorge. Hoy vamos a hacer una receta de pollo frito, pero no cualquier pollo frito. ¿Cuál Jorge? Vamos a hacer pollo frito estilo Kentucky. El famoso Kentucky Fried Chicken es semero. Aunque no tenemos la receta secreta del coronel Sanders, pero créanme que este pollo frito se le parece muchísimo y queda espectacular. En esta receta yo voy a usar tres piernas de pollo, tres muslos y una pechuga partida en pedazos que salieron como seis pedazos de pechuga, sin hueso la pechuga. Para esta cantidad de pollo yo voy a usar dos tazas de harina y una taza de maicena o fécula de maíz. Es decir, dos partes de harina de trigo por una de fécula de maíz o maicena. Necesitamos pimentón dulce, que es una cucharada y media de cucharada sopera, una y media cucharadas soperas de pimentón dulce, una cucharada de ajo en polvo y una cucharadita, es decir, una cucharada cafetera de pimienta de cayena. Esta es picante. Una cucharadita cafetera de curry en polvo, el curry es una mezcla de especias de la India, este es un curry dulce el que estoy utilizando, miren, es de este, curry. Una cucharadita de eneldo seco, es decir, cucharaditas cafeteras de eneldo seco, una cucharadita de tomillo seco, una cucharadita de mejorana u orégano seco, mejorana u orégano puede ser cualquiera de los dos, en este caso yo tengo mejorana. Y aquí tengo tres cucharaditas cafeteras de sal, de sal de mar que voy a moler. Si ustedes usan sal refinada, utilicen dos cucharaditas y media de sal refinada. Pimienta negra que va a ser también más o menos una cucharadita cafetera. También necesitamos agua mineral, la necesaria, y aceite para freír, de preferencia aceite de canola. Lo primero que voy a hacer es moler las hierbas secas, que es el tomillo, la mejorana y el eneldo, junto con la sal de mar. Si ustedes tienen sal refinada no es necesario que hagan esto, y las hierbas secas las pueden moler con las manos, así, triturarlas con las manos. Yo como estoy usando sal de mar, los voy a moler aquí en un molcajete. Miren cómo queda, todo molidito, sobre todo la sal. Ahora en un tazón vamos a mezclar la harina, que son dos tazas de harina, y una taza de fécula de maíz o maicena. El pimentón, la pimienta de cayena y el ajo en polvo. Y lo que molimos, las hierbas secas y la sal. Voy a agregar la pimienta negra, recién molida, y esto lo vamos a mezclar perfectamente bien. Les recomiendo que usen unas varillas, un batidor de globo, para que todo quede perfectamente bien mezclado. Y ahora de esta harina preparada vamos a separar más o menos un tercio, es decir, una taza aproximadamente, de esta harina preparada, y la vamos a reservar. Y a las dos tazas de harina preparada que nos quedan, entonces vamos a empezar a agregar agua mineral poco a poco, hasta obtener una consistencia espesa. Y la vamos mezclando con el batidor. Miren, nos tiene que quedar una mezcla así, como un atole espeso, esta consistencia. Ahora en esta pasta, o rebozado, vamos a marinar el pollo, las piezas de pollo. Y vamos a ver que todas las piezas de pollo queden bien cubiertas con esta pasta. Hay que moverlas bien, sacarlas de abajo, y volverlas a, como a hundir. Una vez hecho esto, ahora las vamos a cubrir con plástico film. Vamos a cubrir el refractario, el recipiente donde lo hayan hecho, con plástico film. Y lo vamos a dejar marinando por lo menos dos horas. Si pueden darle tres horas, es mejor. Cubierto con plástico, y dentro del refrigerador. Y después de tres horas que tuvimos el pollo marinando en esta pasta, ya lo vamos a hacer. ¿Se acuerdan de la harina que separamos, de la taza de harina condimentada que separamos al principio? Bueno, y a esta harina le vamos a agregar más harina, pero esta es así como viene, sin nada. Le voy a poner una taza más de harina. Esta es una medida de un cuarto de taza. Más o menos una taza más de harina para que nos alcance para todo el pollo. Pero ya tiene suficiente condimentos, igual que la masa donde está el pollo. O sea que ya nada más es cosa de agregarle más harina y un poco más de sal. Mezclamos perfectamente bien. Ahora vamos a tomar las piezas de pollo. Y las empapamos bien de la preparación y a la harina. Enharinamos. No tiene que quedar perfecto ni nada. O sea, para que se le hagan esas como grietas que tiene el pollo frito. Entonces así, sin ningún cuidado, las vamos colocando en un plato. Enharinamos así las piezas de pollo, aplastándoles un poco la harina. Pero sin ningún cuidado, vean cómo está. Esto es lo que hace esa como capa deforme que tiene el pollo, que es deliciosa también. Bueno, y ahora sí viene lo más importante. Bueno, no lo más importante, pero sí lo un poco... Delicado tiene. Sí, que es freír el pollo. Tenemos una olla profunda, alta y profunda, con suficiente aceite abundante. Aquí tenemos dos litros y medio de aceite. Y tenemos el fuego alto, está el aceite muy caliente, pero no se está quemando, no está echando humo. Entonces, así como empanizamos, inmediatamente metemos el pollo. Tenemos que tener mucho cuidado al poner el pollo en el aceite caliente. Y darle unos minutitos para... Unos segundos. Ajá, unos segundos. Entre pieza y pieza, para que no se nos vayan a pegar. Y para que no baje drásticamente la temperatura del aceite. Eso es importante. De a una por una, miren, aquí estamos colocando... Vamos a ver, creo que otra ya. Otra pieza de pollo. O sea, dejan que... No ha perdido la temperatura. No ha perdido la temperatura, ven. Y este es el momento de bajarle a la temperatura de aceite. Ya que están todas las piezas, que no ha pasado ni un minuto de que echamos el pollo. Y ahora le vamos a bajar el fuego, ¿cuánto? Casi al mínimo, a medio. No, que quede al mínimo porque estas piezas tienen hueso. O sea, es la pierna y el muslo y tienen hueso y se deben coser perfectamente bien hasta el hueso. Que se queme la capa exterior. Sí, que se queme la cubierta. Entonces recuerden, con el fuego alto... Sellamos las piezas. Metemos una por una, le damos dos, tres segundos entre pieza y pieza para no bajar la temperatura de la aceite. Y casi inmediatamente le ponemos a fuego bien bajito. ¿Y cuánto tiempo se va a freír? Aproximadamente 20 minutos. Pero hay que estarlo revisando, hay que estarle dando vuelta al pollo. Y no dejar que deje de hervir o que salgan las burbujitas. Si le bajan demasiado y ve que ya no está haciendo burbujando, le subimos un poquito más. Ajá. Y aparte también el tiempo va a depender del tamaño de las piezas de pollo. Si son chiquitas, pues van a tardar menos. Bueno, miren, han pasado cinco minutos. El fuego está muy, muy bajo. O sea, está bajito, pero el aceite permanece muy caliente. Vean cómo está el pollo. Y sigue haciendo burbujitas. O sea, se está friendo, el aceite está bastante caliente. Pero si le subimos más al fuego... Se quema la capa exterior y no se cocina bien por dentro. Y no se cuece el pollo por dentro. Pero como ven, se está friendo. El aceite tiene suficiente temperatura. Ven que la flama la tengo bajita. Así, para que no se nos queme la corteza del pollo antes de que quede bien cocido. Y como lo sellamos, cuando entró que estaba muy caliente, se sella y por dentro, hágale cuenta que está hirviendo con sus propios jugos. Y se está cocinando más. La primera sumergida en el aceite caliente es para sellar, ¿verdad? Ajá, la capa exterior. La capa que lo cubre. Y luego ya se empieza a cocer con su propio jugo por dentro. Ok, ya pasaron 15 minutos y les vamos a enseñar cómo va el pollo. Miren. Miren, va perfecto. Ajá. No se ha quemado. Se está friendo bien. Se sigue friendo. Vean el aceite. Le subimos un poquito la llama. Deben de estar ustedes al pendiente de eso. Si ven que burbujea poco, le subimos un poquito más. Ajá. Le dimos 25 minutos. 25 minutos controlando siempre el calor del aceite. Eso es muy importante. Y ahora lo vamos a pasar a... Vean esta pieza de pollo. Lo vamos a pasar a papel absorbente para retirar la mayor cantidad de aceite que se pueda. Aquí el chiste del pollo es la fritura. O sea, controlar bien el... La temperatura para que no se nos vaya a quemar. Para que no se queme la costra de afuera. Ahora vamos a empezar con las piezas que no tienen hueso. Estamos viendo que están muy delgaditas. Estas se van a llevar menos tiempo. Sí. Pero va a ser igual. Esa es la pechuga, pero no tiene nada de hueso y están como delgaditas. Estas se van a... van a estar listas más rápido. Pero vean, el aceite lo mantenemos muy caliente, sin exagerar. Para que la cubierta se selle inmediatamente. Y no las ponemos todas de golpe. Para no enfriar el aceite. Ya pasaron cinco minutos. Y miren, vamos a ver cómo van las piezas. Aquí en la luz. Ahí van. Ahí van, ahí van. Unos 15 minutos para asegurarnos de que quede bien cocido. 20 minutos le dimos a este pollo. Y miren qué chulada. Sí. Lo pasamos a papel absorbente. Y miren, este le dimos 20 porque no tiene hueso y la pechuga viene... Más delgada. Sí, no viene en los pedazos muy gordotes. Y este ya va a estar listo para qué, Fernanda. Para la probadera. Perfecto. Y ahora sí, la probadera de este delicioso pollo frito estilo KFC. Pero miren, hicimos ensalada de col de tipo KFC. Puré de papa. Con su gravy y toda la cosa. Con un gravy muy clarito, pero delicioso. Y hasta los biscuits. Vean esto, por favor. Este que me está haciendo ojitos, mira. Vamos a probarte trigo, Fernanda, a ver qué tal está. ¿Oyen cómo cruje? Miren esto. Es pechuga ese. ¿Lista? Pruébalo. Miren la cubierta cómo queda. Vean, se queda perfecto. Perfectamente cocido, vean. Uy, está rico. Está, y vean la cubierta. A ver qué tal. Está caliente. Ajá. Esta quedó riquísima también, eh. La ensalada quedó muy buena. Esa quedó igualita, eh. Idéntica a la que te dan allá. Miren este pedazo de pollo. Se vean esa cubierta. ¿Apoco no está igualita a la de la, esta Kentucky? Esta es la receta no secreta de Fernanda Verley. Esta es la receta no secreta. Ahora, la cubierta no es así que digas, no, de veras, tienen la receta secreta del coronel Sanders. No, pero sabe exquisito, sabe delicioso, condimentada, rica, crujiente, grasosa. Crujiente. Y es terso, eh. Mira. Uy, no. Uy. Esto es comida de Kentucky hecha en casa. Vamos a abrir esta pierna que tiene hueso para que vean que el tiempo que le dimos de cocción. Yo le doy una mordida. Ah, bueno. El tiempo que le dimos de cocción es, es muy importante, de fritura, para que quede cocida, cocida hasta el hueso. Porque ya ven que el pollo, no, es peligroso comerlo así, medio crudo, ¿no? Una mordida como cavernícola. Mmm, muy bueno. Muy bueno. Pruébalo. Esto ya es el hueso y tiene un color café. O sea, no está con sangre, no está crudo. Está muy bien cocido hasta el hueso. Así que yo pasé trampita, alfé frío. Sí, esto es muy norteamericano, pero el chile verde no sé. Sin chile no sabe. A ver. En los comentarios nos dicen que qué bonito que cocinemos los dos y todo eso. Cocinen en pareja, se disfruta y se convive muy bien en la cocina. Sí. Pollo con puré. Ahora también, por ejemplo, para darle bien la cocción al pollo, pueden freír primero una pieza, una sola, que ya tengan así rebozada y todo. Y la fríen y ya ven si no se quema muy rápido la cubierta. O que si le dieron tal vez 20 minutos, pero todavía está crudo de adentro porque la pieza es muy grande. Entonces, ya haciendo uno primero, ya se van a dar cuenta, ¿verdad? Haciendo una pieza primero, ya. Ya le calculan si está muy caliente el aceite, si le faltó. El tiempo y la temperatura del aceite y eso. Lástima que no tenemos termómetro para aceite, pero de todos modos, casi nadie en una casa normal, todos no tenemos termómetros de esos especiales para medir la temperatura del aceite. Entonces, así como le vayamos viendo. O sea, ahí le vamos viendo. Así es como cocinamos en realidad en las casas. Con el tanteómetro. Con el tanteómetro, exactamente. Miren, ya pelé esta pierna. Le quité toda la cubierta. O sea, es que quiero que vean que el pollo queda muy bien cocido. Porque es peligroso comer pollo a medio cocer, ¿eh? Entonces, miren, perfectamente cocido. Bueno, pero la verdad este pollo así pelón, pues como que no, ¿verdad? Entonces vamos a agarrar uno que... Es que vean esta maravilla de pollo. Todo está riquísimo. Todo está buenísimo. Y con la satisfacción de que lo hiciste tú. Y luego ya si tienen una hermelada para postrear el biscuit. Ay, no, por favor, por cierto que... No, ya. Este tipo de comidas de verdad que nada más una vez al año, ¿eh? Porque sí es... Es una bomba de calorías esto. Pero, ay, qué bueno está. Está buena para una cena de fin de año, de Navidad, ¿eh? Si hacen mucha cantidad y tienen que esperar para comer todos juntos, cuando ya salgan la primera tanda de pollo frito, la pueden poner en el horno a 100 grados para que se mantenga caliente nada más. No es para... No se va a quemar ni nada. A 100 grados nada más lo va a mantener caliente. A 100 grados centígrados. En lo que fríen todo su pollo. En lo que fríen todas las tandas de pollo. Porque ya ven que sí lleva un ratito ahí en el aceite. Entonces, así lo pueden mantener caliente, ¿eh? Caliente y crujiente. Caliente y crujiente, exactamente. Miren este muslito. Vamos a hacerle los sonores también. ¿O a poco no? ¿Quién no ha ido ahí al Kentucky y agarra la pura fritura esta que es lo más grasoso y lo más crujiente y lo delicioso? Y ya nada más la pura fritura con puré y con ensalada. ¡Ay, Dios mío! No, esto es un pecado. La pura costra... ¡Ay, no! Eso es horrible. Hacer esto es horrible. No lo hagan, miren. Esto es pura costra. No tiene pollo. Esto no se tiene que hacer. Espíritu verde. Y hoy queremos felicitar con muchísimo cariño a mi tocaya y amiga Fernanda Martínez porque fue su cumpleaños el 3 de noviembre. Muchas felicidades. Salud por la del cumpleaños. Sí, salud por la del cumpleaños. Y un abrazote. Un abrazote bien fuertote que te mandamos los dos, Jorge y yo. Y muchos besos. Y ya vimos que te apapacharon mucho, que estuviste muy consentida. Y nos da muchísimo gusto. Muchas felicidades, tocaya. Y estas son las mañanitas que cantaba el Ruy David. A las muchachas bonitas se las cantamos así. También un saludo para Daniela López. Un beso para ti, Daniela. Un saludo muy especial también para la señora Juani Flores que me cuentan que nunca se pierden mis videos. Muchas gracias. Juani. Y ella vive en Austin, Texas. Saludos a Texas. Un saludo cariñoso para... Este nombre sí está difícil, ¿eh? Este nombre es Gues Madrine Rosetti, que nos escribe de Acapulco. Haz un nombrecito. También un saludo a Nieves Guadalupe Martínez. A su hermana Brenda, a su mamá Gloria y a su papá Agustín. Saludotes. Y ellos viven en Zacatecas. Un saludo para toda la familia. Ahora les vamos a mostrar las fotos que nos mandó Yanahí Vargas. Ella hizo el atole de plátano macho y el pozole verde. Muchas gracias Yanahí. Un beso. Ahora vamos a ver la foto del elopozole que hizo el papá de Brenda González. Se ve también que le quedó delicioso. Sí, muchas gracias Brenda y muchas gracias a su papá. Y ya para finalizar vamos a ver las fotos que nos mandó Arianna. Viense. Ella hizo pan de muerte y le quedó. Le quedó precioso. Muchas gracias Arianna. Un beso. Esperamos que les haya gustado esta receta. Si les gustó, pongan dedito arriba y suscríbanse con el botoncito rojo que dice suscribirse. Y no olviden que nosotros los esperamos en el próximo video. Adiós. 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 Adiós.